No hemos reunido en el día de hoy acá en el Congreso Nacional con el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo con el objeto de solicitar que pueda disponer el Ministerio a través del CENSE un subsidio para la retención de mano de obra que pueda beneficiar a los 261 trabajadores de las plantas ostioneras que han quedado prácticamente en su totalidad destruidas producto de las marejadas del último temporal que afectó a toda la comuna de Coquimbo pero principalmente a la localidad de Tongoy Estamos pidiendo además al Ministro del Interior Jorge Burgos que incorpore la comuna de Coquimbo dentro de la declaración de zona de catástrofe con el objeto de poder aplicar este subsidio a la retención de mano de obra evitar de esta forma que los 261 trabajadores de las plantas ostioneras resulten finalmente despedidos por la causal de fuerza mayor al mismo tiempo el Ministerio de Economía y el Gobierno Regional han comprometido el apoyo a los pescadores artesanales cuyas embarcaciones en más de 100 resultaron totalmente destruidas en la localidad de Tongoy por lo tanto acá tiene que haber un plan integral de apoyo tanto a los trabajadores de la industria ostionera como a los propios pescadores artesanales estas embarcaciones cuando tuvimos los primeros indicios a través de la dirección meteorológica de que íbamos a tener fuertes vientos y fuertes marejadas lamentablemente como sabemos la propia dirección meteorológica canceló la alarma meteorológica el día viernes a las 15.05 horas y por lo tanto creo que el Estado tiene que hacerse cargo de esta negligencia y responderle a los pescadores y a los trabajadores de la industria a los trabajadores de la directriz